España es uno de los países en el mundo que cuentan con una medicina paliativa muy avanzada, al grado de que es solicitada cada vez más por las familias y pacientes con enfermedades que requieren estos cuidados. Por esta razón, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Asociación Española de Enfermería de Cuidados Paliativos realizaron un documento con varias recomendaciones dirigidas a los equipos de profesionales que realizan atención domiciliaria y otorgan esta medicina paliativa. Número uno, se debe priorizar la atención de los enfermos en los que no sea posible posponer la visita domiciliaria, según criterios de complejidad, como mal control sintomático, inestabilidad clínica, alta complejidad emocional o social, situación de últimos días y aquellos escenarios que los propios profesionales identifiquen como que no pueden esperar. En ese caso, y antes de realizar la visita a domicilio, se debe preguntar telefónicamente sobre posibles síntomas como fiebre y o clínica respiratoria, tanto del enfermo como de las personas de su entorno, con vistas a extremar las medidas de protección y realizar la misma según las indicaciones del Ministerio de Sanidad ante pacientes sospechosos. Las visitas deben ser realizadas por un único profesional, ya sea por un médico, enfermera, psicólogo o trabajador social. Deben facilitar los medicamentos necesarios para evitar el desabasto en lo que la pandemia por COVID-19 se estabiliza, informó Rocío López Fonseca.